Se espera que este año el sector construcción crezca al menos el 15% en relación con 2014. Esto de la mano con la confianza que Nicaragua ha generado en esta nueva época en que las inversiones nacionales y extranjeras, junto con otros factores, han revolucionado al país. En este resumen sobre la actividad de estos sectores, iniciamos destacando la reciente inauguración de Multicentro Las Brisas, una inversión de 17 millones de dólares, capital nicarguense. El crecimiento económico es sostenible, los números de la macroeconomía son impresionantes, la seguridad ciudadana es envidiable, no hay ningún motivo para no creer que Nicaragua va a salir adelante. Hay altas expectativas de alcanzar los 1.500 millones de dólares en inversión extranjera directa y las aperturas del nuevo Pricemart, Lala y Walmart y otras son evidencia de esta meta. Somos promotores de Nicaragua por la confianza que nos brinda, por la confianza que nos brinda el pueblo nicaragüense, por la confianza que nos brinda su gobierno en la certidumbre de cada una de nuestras inversiones. Estamos muy contentos de venir a apostar a este país, estamos muy contentos de seguir invirtiendo en el país. Que vienen a invertir para crear nuevas fuentes de trabajo, nuevos empleos, empleos también bien remunerados. Las obras públicas también se destacaron y el nuevo paso a desnivel en Rubenia es una de las muestras. Ahora, preparando un 2016 con 16.618 millones de córdobas para el programa de inversión pública. Mientras tanto, las plantas de su carne y Cargill fueron grandes exponentes de la inversión privada. Nicaragua está en su desarrollo de competitividad, es un camino que nunca va a parar porque hay países más grandes con mayores consumos, mayores tecnologías. Pero lo importante es que nosotros obtengamos ese nivel tecnológico y ese nivel de eficiencia que nos van a hacer competitivos. Estamos con esto buscando nueva inversión, estamos buscando nuevos financiamientos, financiamientos que sean más baratos y de más largo plazo. Pero lo que es más importante es esa inversión que está llegando al país. Con este excelente escenario, Nicaragua crecerá entre 4.3 y 4.8% en 2015 con proyecciones similares para 2016. Y con la evaluación B+, otorgada por la firma Fitch Ratings a inicio de diciembre y otras evaluaciones, Nicaragua seguirá atrayendo más inversiones. Para Crónica TN8, Eric Ruiz.